Hola de nuevo amigos y de nuevo bienvenidos a esta sección de noticias. Bueno, vamos a continuar con novedades de cara a 2021, aunque en este caso vamos a hablar de una novedad que seguramente no llega a nuestro país, no llega a España. Ya sabéis que dentro de todas las novedades que está presentando Kawasaki, ha dicho que iba a presentar 6 nuevos modelos, ya ha presentado 3. La nueva ZH2 con suspensión electrónica, la nueva ZX-10R y su variante RR que ya os presentamos hace unos días. Y también por último, en este caso solo para el mercado, o pensamos que solo es para el mercado norteamericano, una nueva variante Supermotard de la KLX300. Una moto con un objetivo claro, una moto funcional y sobre todo divertida, una moto fácil de conducir. Bueno, tal y como reza su lema, al menos el que le ha dado Kawasaki a esta presentación, sal fuera y juega esta nueva KLX300SM. Pues es una Supermotard, como os comentaba, ligera y desarrollada para un uso diario, pero en este caso sin renunciar o sin querer renunciar a sensaciones un poquito más deportivas en cualquier circuito, pero de pequeñas dimensiones. Por supuesto, el motor es un pequeño monocilíndrico de 4 tiempos con inyección, refrigeración líquida, son 292 centímetros cúbicos. La potencia, por cierto, no ha sido declarada todavía, pero sí que nos han dicho que ha estado repartida en la zona baja y media del cuentavueltas. En cuanto al chasis, pues es un marco primetral muy ligero, diseñado para que esta moto sea sobre todo una moto ágil y de fácil manejo. Una moto accesible. Cuenta con una distancia entre ejes muy corta de 1437 milímetros y un peso pluma en orden de marcha de tan solo 137 kilos. En la parte delantera encontramos una horquilla con barras de 43 milímetros, con opción de ajuste en compresión y un recorrido de 230 milímetros, mientras que en la parte trasera vamos a encontrar un amortiguador de gas Unitrack que permite ajustes en rebote y precarga con un recorrido de 205 milímetros. Las llantas son de radios de 17 pulgadas, típicas en el mundo supermotard, con medidas de 110 en la parte delantera y 130 en la parte trasera para los neumáticos. En el apartado de los frenos encontramos una pinza de doble pistón delantera con anclaje convencional acompañada por un disco semiflotante de 300 milímetros y detrás un disco de 240 milímetros que trabaja de forma conjunta con una pinza monopistón. La iluminación de esta KLX 300 SM recurre a un alumbrado halógeno convencional, mientras que la instrumentación está formada por una pantalla digital monocromo que incluye un velocímetro, tacómetro tipo barra, un reloj, odómetro, medidores de viaje dobles y una gama de luces indicadoras. De momento, como os comentaba, este modelo KLX 300 SM solo se ha lanzado para el mercado norteamericano, con lo cual no sabemos si este pequeño motor monocilíndrico ha sido adaptado a la normativa Euro 5 que permitiría la entrada al mercado europeo. Podría ser una apuesta interesante por este segmento. El precio al que se va a comercializar en Estados Unidos es de 5.000 euros, que al cambio, si no me equivoco, son 5.900 dólares aproximadamente. Bueno, ya veremos si llega esta supermotor pequeña a nuestro mercado. Si llega, pues os lo haremos saber. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta ahora.